Y para despedirme los dejo con este video hecho por niñitos en Guayaquil, Ecuador, uno de los lugares más golpeados por la pandemia. Los pequeños y sus madres envían todas las semanas cajas de galletas, alimentos y especialmente mensajes de aprecio y admiración y amor a los trabajadores de la salud, a quienes llaman sus héroes. Recuerde hay más noticias a las 11.10 centro y mañana nuestro especial Coronavirus mirando al futuro a las 10 de la noche. Los esperamos. Gracias por cuidar a todos. Les mando un abrazo grande y muchos ánimos. Gracias a todos por todo su esfuerzo. Gracias a los policías y a los militares por cuidarnos en esta cuarentena. Estamos rezando por ustedes para que venzan el virus. Gracias a todos los doctores. Espero que les puedan cobrar a los enfermos. Gracias por la ayuda que están haciendo a los enfermos y gracias por todo lo que están haciendo por ellos. Unidos somos mejores. Mejores somos más fuertes. Unidos somos mejores. Hola doctores. Muchas gracias.